¿Qué tal mi gente? Los saludos son muy un rey caro y la famosa banda ¡Hulario del Llano! Desde las cámaras de mi compa Servando ZL Desde Culiacán, Sinaloa Con este corridón que lleva por nombre El Malo ¡Y márcale compa Melesio! Muy fácil pa' muchos juzgar sin preguntar primero Por ahí dicen que no soy como antes, que ya no soy bueno Mi sonrisa le enseño muy poco y aunque haya motivo Antes se hable porque no se fija en el morro al que cargo Tantos golpes a mí me cambiaron Me cansé de las humillaciones, maltratos, traiciones Tal vez nunca en la vida a esa gente le ha apretado el hambre Perdono pero nunca olvido, téngalo presente Al de arriba nada se le escapa, siempre está al pendiente El dinero hace pobre a la gente Los amigos que son día de veras, no hablan a tu espalda No te fijan si andas caminando, si traes ropa cara Aprendí a contarlos con mi mano y me sonan otra Y aunque dicen primero que nada, siempre es la familia Pero a veces también te traiciona Las tortillas y el pan se escasearon, llega la tristeza No te quiero mirar a los tuyos con tanta pobreza A los ricos les tengo coraje, más no es por envidia Muchas veces les toqué la puerta y se dieron la vuelta Si soy malo, que juzgue el de arriba